y bueno gente seguimos con las vídeos reacciones y como pueden ver en el título sí señores pailita nuevamente acaba de sacar un tema y ojito que solamente nos sacó uno va a sacar tres temas ojito pero acaba de sacar uno hace instante hace como 20 minutos y el tema se llama salgo así que sin nada que decir vámonos para el canal de de pailita a ver que lo que el tema se llama salgo vale pailita vídeo oficial este tema salió hace como 20 minutos y nada chicos posteriormente va a sacar otro tema con una chica que se llama porque no te decides algo así y otro que creo que con stanley así que nada chicos vamos a reaccionar a este primero a ver que lo que y posteriormente después reaccionamos a los otros el día de mañana y así sucesivamente así que sin nada que decir salgo pailita vídeo oficial ya tú sabes que lo que vamos a escuchar esto ojo este creo que el mismo niño que salió en el vídeo pasa que nosotros reaccionamos no con john sister y crimen jota ojo 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 loco escuchen el bajo escucha 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 como empieza y luego empieza escucha el castor vamos algo para la calle me saluda los cantos trabajadores esto es como como traga algo así no como este tema no es como reggaetón como tal es un tema como más track parecido más como no sé digamos que es como en un track como un freestyle algo así parecido no pero me está gustando mucho es que algo diferente que no hemos escuchado de pailita pues y ahora que estoy bien quieren entrar al fin pero mucho falta hablando de mí me contó un pajarito es que pailita es muy querido demasiado querido aquí por todos los chilenos incluso hasta los extranjeros también yo soy uno que me encantan las canciones pailita me encanta su movimiento me encanta su forma de cantar su forma de expresarse con la gente mucha delincuencia con ciencia esta letra va para el que la fiesta a mi diosito me compensa una persona no tiene ninguna ciencia me convertí en un hombre wow Escuchen este chanteo, escuchen esto Wow, el coro grupado Wow, el coro me gusta muchísimo Es que el ritmo, el beat, todo lo que hace Pailita Lo que está haciendo, es algo que de verdad atrae Llama mucho la atención Ojo Pailita, Pailita aquí le está la autografía Pailita la autografía, la zapatilla de este niño ¡Uh! ¡Bicho! ¡Mámate un bicho! Si crees que aquí la gente de Chile, los cantantes, los artistas urbanos No la están rompiendo Mámate un bicho a los puertorriqueños ¡Wow! 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 Trabajadores y estudiantes Antes no tenía y ahora tengo bastante ¡Wow! En mi viento un diamante ¡Wow! ¡Trabajadores y estudiantes! Antes no tenía y ahora tengo bastante ¡Trabajadores y estudiantes! Trabajadores y estudiantes Trabajadores y estudiantes Así como más sentimientos Y nada chicos No me retracto a lo que dijo ahorita De Alex Gárgola Que siento que Alex Gárgola es un artista brutal Pero no, 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 no tiene No tiene la menor idea de lo que dijo Y de lo que sostiene Porque incluso todavía no se ha disculpado con la gente de aquí de Chile Así que nada chicos Espero que te haya gustado la video reacción Espero que te haya gustado el tema de Pailita que sea más algo Déjamelo saber en los comentarios ahí Si te gustó actívate con nosotros Activa la campanita siempre Suscríbete que es muy importante Darle un buen like a este video Para que el algoritmo de YouTube Nos siga recomendando Así que sin más nada que decir Papayito aquí presente Se despide hasta otra próxima video reacción Que lo más seguro sea otra de Pailita Así que ya tú sabes Llévatelo